El crecer es la peor de las experiencias. Puedo decirlo con confianza. Porque hace dos años, mi niñera y sus amigos intentaron matarme. Lo peor es que nadie me cree. Todos creen que estoy loco, pero lo extraño. Eres un muchachito raro enamorado de una niñera asesina imaginaria. Hay que conseguirte sexo. ¿Ese es su consejo? Es lo que me salió de la boca, ¿no? Eres mi mejor amigo. No estás loco, es este lugar. Iremos al lago este fin de semana. Ven conmigo. Y tomé el auto de papá. ¡Diviértete! Solo tú y yo. ¡Volvimos! ¡No, no, no! ¡Es hora, Kou! ¡Wow! ¿Estás bien? ¿Acaso viste un guapo fantasma negro? Tranquilos. Todo bien. ¿Y Sonia? Traje galletas. ¡Los vi morir a todos! ¡Y lo estamos! ¡Duh! Es claro que les gusta el cosplay rudo. Así que bye. ¡Au! ¡Ay, no! ¡Todo se irá a la mierda otra vez! Háblame del club de los cinco psicópatas. Son un culto de sangre. Hicieron un trato con el diablo. Vienen hasta el amanecer para completar el ritual. Ahí esperaremos el amanecer. Debemos terminar para el amanecer o volveremos al limbo. ¡Oh! ¡I'm gonna catch her! ¡I'm gonna catch y catch her! ¡Te amo, Kou! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me encontraste en pillar como él! Esta noche es súper excitante. Hola, Koula. No morí primero. Eso es un progreso dentro de las películas de terror.